Cuando tu cuerpo se puede quedar embarazado de forma natural y llevar a cabo el embarazo de forma natural es porque tu cuerpo puede dar a luz y está listo y está preparado y está bien para dar a luz a ese hijo. Otra cosa es forzar los embarazos. Eso es otra cosa muy distinta. Porque si un cuerpo no se quiere o no puede quedarse embarazado y lo forzamos, ya nos estamos poniendo a que de pronto ese embarazo no vaya bien y el parto no vaya bien. Claro que hay una edad fisiológica para tener hijos. Es la edad en la que eres fértil. No vas a tener hijos cuando ya no eres fértil, principalmente porque no puedes. ¿Cuál es el rol de un hombre en un parto? El hombre puede estar directamente en el parto si quiere y puede recibir el bebé si es algo que le llame la atención, pero nosotras no lo tenemos que pedir al hombre que haga eso y no es su rol tampoco. Ese rol lo lleva la mujer y las mujeres que ella quiere que estén a su alrededor en ese momento. Ese es un rol de mujeres. Ahora, si el hombre quiere, por supuesto, estar ahí y recibir a su hijo, absolutamente sí. Pero el rol del hombre es proteger ese espacio. Parir es un acto fisiológico. Es como ir al baño. ¿Ok? Levante la mano la que no puede ir al baño, y me refiero a ser número dos. Cuando sabe, cuando está en una casa distinta, o cuando está en un sitio que no conoce, o cuando hay gente en su casa, o cuando... Es decir, si tú no te sientes segura y no te sientes en privacidad, tú no puedes ir al baño. O sea, no sale. Directamente ni te dan ganas y te estriñes. ¿Cómo demonios creemos que una mujer va a ser capaz de parir si no se siente en las mismas circunstancias que necesita? De hecho, muchas mujeres paren en el baño. ¿Por qué? Porque el baño psicológicamente es una zona segura. Y en los hospitales no te dejan ni concentrar. Correcto. Entonces, ¿cómo esperamos que a una mujer no se le cierre todo? En un hospital en el que está, en un sitio lleno de gente que no conoce, con hombres que no conoce, que le están tocando los genitales, que le están metiendo dedos, que le están metiendo aparatos, que le están poniendo cosas por todas partes, el parto se cierra. Y luego dice el médico, no estás dilatando, hay que llevarte a hacer una cesárea. Y entonces luego la mujer, en su propio trauma, dice, menos mal que estaba el médico ahí y me salvó, y salvó mi vida y la de mi bebé. ¿Por qué? Pues es que la situación que se generó en ese momento se generó precisamente por la situación que ellos mismos generaron. Una situación de estrés en la que ni siquiera podemos ir al baño. ¿Ahora cómo vamos a dar a luz a un hijo? Y por supuesto que hay partos que se complican en casa y que se tienen que terminar con ayuda. Claro que ocurre. Pero el rol del hombre en un parto es ser el guardián de la seguridad de la mujer. Es el soldado que se planta afuera de la puerta y no deja entrar a nadie. Y no deja que se acerque nadie porque su mujer, que está adentro, está pariendo y se tiene que sentir segura. Y ella tiene que saber que hay un soldado parado en la puerta que no va a dejar entrar a nadie. Y que ella puede dar del cuerpo, es decir, parir al hijo sin que vaya a entrar nadie a molestarla. Alguien me dijo que ella tuvo que parir en hospital porque se le complicó la cosa, pero su marido estuvo literalmente parado en la puerta porque querían entrar doctores, enfermeras y todo el mundo a meterle cosas a esta pobre mujer. Y este hombre literalmente lo que hizo fue aprenderse las leyes y les recitó las leyes a cada uno de ellos y les dijo, si ustedes entran en esta habitación y le hacen esto a mi mujer, hay tal y tal ley y yo puedo hacer esto, 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 esto y tal y tal ley la protege y tal y tal ley le obliga a usted a no entrar en esa habitación si yo no lo permito. Bueno, se estudió toda la esta y se las recitó y esta mujer pudo parir tranquilita en su habitación sin que entrara nadie a molestarla. Es algo muy bueno porque la mujer en el momento de parir no está para tomar decisiones, para eso está él, para que diga aquí nadie me la toca, o sea, nadie le pone un dedo encima. Jime, ¿qué opinas en pensar en no tener hijos por la situación en la que está este mundo? La vida es un misterio. El mundo siempre ha estado, perdónenme la palabra, pero siempre ha estado vuelto M. Si no es que había guerras mundiales, es que había hambrunas, es que había... El mundo siempre ha estado, entre comillas, mal. Las almas que tengan que venir a este mundo van a venir sí o sí. Mejor que vengan a través de padres que los puedan guiar bien para hacer el trabajo que tienen que hacer en este mundo, que vengan a través de otro sitio. Por lo tanto, y eso es lo que quieren, que no se tengan, esa es otra cosa. Nos están manipulando para decirnos, es responsable no tener hijos, es responsable solo tener un hijo o no tener ninguno. Eso es parte de la agenda, eso no es así. Queremos hijos porque queremos seres humanos conscientes, despiertos, abiertos, que ayuden a mantener este mundo como se tiene que mantener, que ayuden a llegar al nuevo mundo que nuestros corazones saben es posible. Y para mí es un honor y para mí es una belleza cuando veo familias con estos valores que tienen todos los hijos que puedan y que quieran y que la vida les mande. Esos seres tienen que venir. Y los hombres que nunca quieren tener hijos son hombres que tienen traumas, ¿ok? No querer tener hijos, tanto en hombres como en mujeres, es trauma. Y se los digo de experiencia propia, yo nunca quise tener hijos. Quizás con 37 años me di cuenta de que era por trauma. Claro, mis hijas no quieren tener hijos, están con muchos temores. No me extraña con todo lo que les están metiendo en la cabeza. Del único que he estado segura en la vida es de ser mamá, qué bonito. No tenga miedo a tener hijos, yo tengo seis, soy mamá leona, qué maravilla. ¿Trauma de qué tipo? Uf, muchos traumas. Muchos traumas pueden hacer que no queramos ser padres. Abuso sexual puede ser un trauma, pero miren, yo no tuve abuso sexual de niña ni de adolescente nunca, pero hay otros traumas por los que tú tampoco quieres volverte madre o no quieres volverte padre. ¡Suscríbete al canal!